¿Qué es la FIPE? En la FIPE hemos encontrado que las empresas comprometidas con la paz y en particular con la construcción de paz comparten una serie de rasgos. Son empresas que tienen estrategias de competitividad y sostenibilidad enfocadas hacia el bienestar de los entornos donde operan. Son empresas que se identifican como actores del territorio, que entienden las necesidades y las aspiraciones de los pobladores de esos territorios y que entienden su cultura. Son empresas que saben que el aporte a la construcción de paz va más allá del pago de impuestos y de la generación de empleo. Son empresas que tienen visión de largo plazo, que entienden que su compromiso con el territorio es de largo plazo y que desean dejar un legado corporativo. También son empresas que tienen un liderazgo adaptativo, que inspiran al cambio, a la innovación, que han enfrentado situaciones de crisis de manera recursiva y distinta. Y finalmente son empresas que tienen unos valores corporativos que los viven realmente y que los comparten con su entorno y los impregnan en su entorno. Estos rasgos se traducen en principios, políticas y prácticas. Los principios, por lo general, tienen que ver con estándares nacionales e internacionales, como por ejemplo los principios rectores de empresas y derechos humanos, el valor compartido o también los estándares sobre transparencia. Estos principios se traducen a su vez en una serie de políticas que por lo general son políticas que están escritas, que son públicas, que tienen indicadores, para hacer que son medibles y finalmente esto se traduce en el día a día de la operación de las empresas a través de sus prácticas, unas prácticas que están establecidas y que permean la operación diaria de las empresas. Con frecuencia preguntan las empresas qué pueden hacer en concreto para contribuir a la construcción de paz. Y digamos que en general en Colombia se piensa que la mayor contribución que pueden hacer las empresas se limita a dar empleo a víctimas o a excombatientes. Eso está bien, pero hay muchas otras cosas que pueden hacer y que están haciendo las empresas en Colombia que contribuye a la paz. Hay muchas posibilidades alrededor de los emprendimientos inclusivos en zonas que han estado afectadas históricamente por el conflicto, también microcrédito, digamos favorecer fórmulas de emprendimiento en estos, en estas diversas fórmulas de emprendimiento en estos territorios. También están acciones que tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades, capacidades institucionales, desde la transferencia de conocimiento y habilidades para funcionarios públicos en distintas zonas del país, hasta alianzas públicos pregadas para la construcción de infraestructura, hasta facilitar procesos de participación alrededor de la planeación del desarrollo con enfoque participativo. También, por supuesto, contribuciones al mejoramiento de los planes de desarrollo local, en fin, distintas acciones que favorecen el fortalecimiento de capacidades de estas instituciones. Por otro lado, están las acciones que se pueden hacer alrededor de la reconciliación, tanto al interior de las empresas, en las empresas donde ha habido un legado importante de división interna asociada al conflicto o a conflictos con, por ejemplo, temas sindicales dentro de las empresas. Entonces, ejercicios de memoria histórica para pasar la página, pero también aportar a favorecer ejercicios de memoria histórica en territorios donde operan, que han estado particularmente divididos y en donde se pueden facilitar escenarios de reconciliación y de diálogo entre distintos, entre sectores que han estado históricamente enfrentados. También pueden contribuir en ejercicios que favorezcan la ampliación de la ciudadanía, favorecer, fortalecer organizaciones de la sociedad civil para que puedan ejercer una mejor verduría y seguimiento a las políticas públicas locales, facilitar información, facilitar, desde facilitar también espacios de encuentro y de diálogo y de participación. Y finalmente está todo lo que tiene que ver con la gestión responsable, por ejemplo, hacer unos análisis de riesgos atentos a los derechos humanos y a las conflictividades locales, de manera que la operación empresarial no amplifique esas conflictividades, sino que precisamente las mitigue, pero también puede trabajar desde su gestión responsable de manera atenta al medio ambiente, no solamente en afectaciones al medio ambiente, sino también en lo que tiene que ver con las conflictividades locales alrededor de los temas ambientales, que como sabemos, son una de las grandes tensiones que se están viviendo territorialmente hoy en día en Colombia.